Asociado a los elementos que están usando como entero, tal, probablemente muchos de estos temas lo vamos a ver a ejemplificar de mejor manera cuando veamos la parte de la transmisión sin distorsión se requiere, se tendrá siempre y cuando se entre a la siguiente Sobre presentación la transmisión de la cumbre de la cumbre de la cumbre de la cumbre de la cambre y la cocina de la cumbre de la cumbre de la cumbre. Gracias por ver el video. La transmisión sin distorsión en elementos lineales la vamos a tener si la salida difiere de la entrada nada más por este par de cosas. Por una constante multiplicativa que es una manera elegante de decir atenuación y una de las que no hemos hablado mucho por el regreso del tiempo. Cuando los sistemas eran eminentemente analógicos, la única consideración que se hacía respecto a los retrasos de tiempo y que los constructores de equipos de comunicaciones lo han agrupado en términos derivados del inglés. Se refieren a él de esa manera, latencia. Cuando era totalmente analógico, la latencia en transmisiones de broadcasting no era importante. O sea, el hecho de que hubiese una transmisión de televisión en Europa y la estuviéramos viendo en nuestro país, el hecho de que existiese un retardo en que esa señal llegase hasta nuestro televisor no importaba porque eran transmisiones dinámicos, salvo cuando se cortaba, entonces sí, se percibía el efecto. Pero una vez se estabilizaba el envío de la información, pues eso no importa. En la actualidad, por la digitalización de todo, este es un problema grave La cuarta generación celular donde se le va a permitir o el usuario final podrá hacer descarga desde 100 megabit Una de las maneras en que se implementó fue reducir esto en un 50% respecto a las redes SM La verdad es que SM es la que muy probablemente andamos todos en nuestro teléfono Pero una de las técnicas matemáticas que ha permitido el incremento de descarga es el control del número o este parámetro Le voy a leer un par de ejemplos de como se da, solo para que más o menos lo que me den cuenta La primera manera de analizarlo es Cuando ustedes hablan, me imagino que más de algunos de ustedes hablan con familiares de Estados Unidos De cuando en cuando En ocasiones se escucharán eco Eso es un problema derivado de esto De la latencia La parte analógica en transmisiones de voz Se ha quedado casi exclusivamente en el teléfono que tenemos en la casa Ahí se ha quedado lo analógico Lo mínimo de digital que tienen es el PC Ese es lo mínimo No porque el PCM ya está Bastante obsoleto como medio de digitalización Seguimos manteniéndolo porque el programa así está Así está aprobado y no lo podemos cambiar Pero ya se quedó obsoleto hace mucho rato Bien La digitalización por PCM o cualquier algoritmo o protocolo Requiere separar la transmisión de la recepción En una línea de voz analógica El par de los trenzadores que llega a nuestro teléfono ¿Cuál hilo es de transmisión y cuál hilo es de recepción? Sin embargo se soporta ambas direcciones de comunicación Se habla de tierras flotantes En ese tipo de sistemas Pero en esencia el fenómeno es El teléfono de ahí salir en dos hilos En ese par de hilos Viaja tanto la transmisión como la recepción Y en algún punto Esto debe separarse Para que una vez separado Se apliquen o simplemente Esos procedimientos de conversión analógica digital Debemos poner PCM Un mecanismo de conversión Muy común Muy utilizado Y que aún ahora se le sigue llamando así Son los dispositivos Híbridos Que a grosso modo Lo que hacen es Son los áteras Esos Tú 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 Trabajar con alumnos Así que cuando se habilita la transmisión desde este punto De mejorar el flujo de energía bien en esta división Alcanza este devanado Este devanado inducida una corriente con las mismas características que esta De tal forma que inducida también El paso de información con el mismo contenido que esta Al igual que en el segundo devanado Me importa la dirección en este momento porque son cantidades eternas Que podemos definir en un momento en una dirección Cambiará en el momento en una dirección Se da el paso del siguiente ciclo Bien, si esto lo definimos como la cadena que transmite Desde este punto A hasta B Entendiendo B como el dispositivo lejano Que debería estar por acá Y ahí la misma historia Aquí vamos a poner una nube nada más para dejar de lado el montón de componentes de la cadena de transmisión de box Esta nube o esta señal de transmisión Llegará acá Provocará la intusión Igual, provocará que Aquí se incluye la corriente La corriente característica que esta Y esto finalmente alcanzará Y digo la cámara En este proceso en el que ya se separó la transmisión de A A ven, acá ya se pueden insertar los circuitos de codificación analógico digital Lo mismo que estuvimos viendo con el PCN o el QEM Aunque a través de esta cadena también se podría alcanzar el punto lejano Lo que sucede es que en los caminos de transmisión por lo general siempre se van a instalar amplificadores Así que si solo se instalan en el camino de transmisión Y en la dirección en que fluye la información Entonces es lógico pensar que si este es el par de hilos en recepción Corresponden a la transmisión de este Por tanto aquí deberían estar los amplificadores asociados a este grupo De tal forma que aunque se induzca aquí en la corriente Al llegar a la salida de un trato de un amplificador No la va a dejar pasar Solo conocen ustedes bien de sus estudios de lectura Así que aunque se induzca La única que persiste es la que viaja por este camino Y viceversa En este proceso de conversión se ha apagado peaje Los peajes son Esta división de potencia Si los devanados son perfectamente simétricos La energía que viaja en este devanado ¿Cómo se reparte en estos dos? Si hablamos de potencia Estamos hablando de caída de Tres devas Como mínimo Tanto aquí como Como mínimo más Toda la cultura involucre en las pérdidas en la cadena de transmisión asociada Bien Si existen desacoples Es decir, situaciones en las cuales Las impedancias de la línea sean diferentes de las impedancias de carga Se provocarán reflexiones En las líneas Así como lo vieron En la economía de los modos De tal forma que si ocurre una reflexión en estos puntos Cuando la señal Pasa a este devanado Se amplifique, alcance este otro Si induzca en este, llegue acá Habrá una reflexión Si tenemos esa condición presente en este punto Esa reflexión provocará una corriente Que viajará en este Esa corriente Como es reflejada Y esta es originada Por lo que vio el usuario A Si el retardo es mucho Puede alcanzar Dado que es amplificada Puede alcanzar El punto de retorno El punto de retorno Y ese es el eco Eso es lo que ustedes escuchan Cuando están hablando Y se repite Entonces Por lo general Son redes De alta reflexión En sus etapas Y alto retardo En redes locales No se percibe mucho O en redes Digamos En el área metropolitana No se percibe mucho Porque Son tan cortas Que cuando este comienza a hablar Inmediatamente Se superpone A cualquier inducción Que esta pueda provocar Entonces No se percibe En redes cortas Y esto es Más grave Que en redes Con alto Retardo La tensa En los circuitos Internacionales Como parte De lo que conforma Esta nube Son Las redes Vía satélite Estas Por lo general Deben circular A 72.000 kilómetros Así que Si ustedes Los 72.000 kilómetros Les sacan Su valor De recargo Llegarán A Más o menos Tiempos De 300 milisegundos La UIT Más o menos Este Estandariza Esos tiempos Y dice que Para redes De gran calidad No se soportan Retardos mayores A 250 milisegundos A esos tiempos Hay que agregarle Los tiempos De procesamiento Por ejemplo En el BCM Tienen que agregar Los tiempos De conversión Analógico Digital Todo eso En conjunto Es lo que conforma Este parámetro Que menciona Su libro Texto La Tens Cuando veamos La parte Evidentemente Digital En la unidad 4 Vamos a Retomar Este punto Nuevo Bien Esta es la condición Para que no exista Distorsión En dispositivos lineales Porque vamos a tener Distorsión Por dispositivos No lineales Los amplificadores Comerciales Son lineales O no son lineales Se puede considerar Como prácticamente LTI Recuerden que Cuando decimos Lineal Nos referimos a eso Que podemos considerar El sistema Como LTI Los amplificadores Comerciales Son lineales O no son lineales Son LTI Perfectos O sea Una de las prácticas Que hacen electrónica Es Linealizar Perfecto Amplificadores Tratar de trabajar En la parte lineal De respuesta De la Amplificadora En general No es posible Por la Multiplexación La Multiplexación Obliga A que se Trabaja En zonas No lineales En las Curvas De respuesta De los Amplificadores O los Componentes Electrónicos En general Pero de eso Hablamos En 5 minutos En 4 minutos En 4 minutos Están Recibiendo En 5 minutos En 22 minutos Gracias.